El domingo 22 de octubre fue la celebración del Día Mundial de las Misiones, más conocido como el Domun. En el caso de la parroquia San Isidro Labrador, en el cantón de Pérez Celedón, hubo una procesión con diferentes carrozas que representaron a todos los continentes. Salió a las 7 y media de la mañana del Parque San Isidro de El General y concluyó en Monte Tabor, en Santa Cecilia, con la Santa Eucaristía. Misionera, todos en la Iglesia son misioneros. Todos estamos llamados a predicar en el Museo de los Queridos. Así que vamos a hacer banderas para que se sientan en esta iglesia, para que se desvanezcan, también en su iglesia misionera. El Día Mundial de las Misiones se celebra de una manera especial, donde la Iglesia Católica reza por los misioneros y colabora con las misiones. Se celebra en todo el mundo el penúltimo domingo de octubre, que es el mes de las misiones. De esta manera, la Parroquia San Isidro Labrador también se sumó a la celebración de las misiones.